En las redes sociales, arroba Grupo La Leyenda, ahí en casita Ahí en casita dale like, arroba Grupo La Leyenda Vete a nuestro canal oficial, descárgala y hazle aparte de tu playlist Es lo nuevo, nuevo La Leyenda Esto dice, cantadito para ti, esto dice En qué momento se acabó todo tu encanto Y no tener agallas para confesarlo Tuvimos tiempo en nuestras manos pa' salvarlo Y sin razón alguna te fuiste a alejarlo A mí también me duele tragarme el silencio Es una vida tan vacía en este intento Tus besos solo me los das por complacencia Es un castigo estar a ti vivo en clemencia Vete, si tienes a alguien más Te deseo lo mejor, que seas feliz Vete, ya no lo piensas más No he de morir de amor, si no eres para mí Vete, sé que algún día tú vas a volver Buscando amor Y no estaré aquí, aquí, aquí Vete, si tienes a alguien más Te deseo lo mejor, que seas feliz Vete, ya no lo piensas más No he de morir de amor, si no eres para mí Vete, sé que algún día tú vas a volver Buscando amor Y no estaré aquí, aquí, aquí A mí no me vengas con cuentos Y si a mí me ocupas tiempo Si no hace falta que te quedes Si vas a compartir tus besos Que tengas suerte en el camino Porque tal vez te harán lo mismo Y te vas a acordar de mí Ya no voy a estar aquí Vete, vete, si tienes a alguien más Te deseo lo mejor, que seas feliz Vete, ya no lo piensas más No he de morir de amor, si no eres para mí Vete, sé que algún día tú vas a volver Buscando amor Y no estaré aquí, aquí, aquí Vete, si tienes a alguien más Te deseo lo mejor, que seas feliz Vete, ya no lo piensas más No he de morir de amor, si no eres para mí Vete, sé que algún día tú vas a volver Buscando amor Y no estaré aquí, aquí, aquí Más reciente producción de La Lienda Para todos ustedes, amigos y amigas Descárganla ya en la parte de tu playlist Allá en casita Muchísimas gracias Oye Ahí está el aplauso de toda la gente Para La Lienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!